Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Dishonored, primer episodio del DLC, el puñal de Dunwall, o Dunwall, como queráis decirle. Bueno, vamos a jugar este DLC, vamos a ver qué tal está, me han dicho, me han hablado bien de él, bueno, no es que me haya hablado nadie, me he informado y está bien. Bien, no sé cuánto dura, en principio no creo que dure más de 10 horas, por ejemplo, porque el juego original dura eso, bueno, a mí me ha durado 14 horas o así, porque ya sabéis que yo miro mucho las cosas. No sé cuánto va a durar el DLC, pero lo que tengo claro es que dure lo que dure, vamos a disfrutarlo aquí en directo, bueno, en directo no, en episodio con vosotros. Vale, sin más dilación vamos al lío, primero que nada se está subiendo esto, vale, es que acabo de venir de grabar el final del Dishonored y quería ver que se está subiendo bien. Bueno, vamos a darle, vale, el desbloqueo de un nuevo nivel de dificultad se guarda automáticamente en tu ajuste de usuario, vale, misiones, créditos, a ver, nueva partida, ¿no? No se ve mal, a ver, ¿qué reto que haremos? Este no, ni lo vamos a mirar, el fácil. Un reto moderado, los enemigos infligen más daño y poseen sentido muy agudo. Un reto para jugadores muy veteranos, los enemigos infligen un gran daño y poseen sentido muy agudo para este y las próximas son menos efectivas. Yo vengo a disfrutar del juego, no a cabrearme, o sea que moderado o veterano. Novato, no, este, veterano. Eh, aceptar. Eh, sí. Venga. Es un tiburón lo que hay de fondo. Eh, Dunwall Tower, nadie como ella, no logra olvidar lo que ha hecho. Matar a la emperatriz y entregar a su hija Emily al Lord Regente. Te atormenta. ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, vale, vale. Matar a la emperatriz y entregar a su hija Emily al Lord Regente y te atormenta. Vale. Que lo hemos leído mal porque tengo problemas mentales. Otro trabajo no debería haber importado. Ya había matado a nobles. Un ballenero podría flotar en la sangre de alta alcurnia que he derramado. Otro noble ocupa el lugar del anterior. Tan corrupto como los demás. ¿Por qué sería distinta a la emperatriz? Pero así fue. Mira a Corvo. Adiós. Y ahí fue cuando Corvo se convirtió en un monstruo. Cuando mataron a su nubia. Y a su emperatriz. Que literalmente tenía que protegerla. O sea, era su único trabajo, ¿sabes? Es muy peliculero, ¿no? De esto de una... Un guardaespaldas enamorándose de la persona a la que tenía que proteger. No sé si habéis visto vosotros la serie de Bodyguard. Pero me recuerda mucho a esto. Eh, perdona que haga esta pausa. Pero tengo mucho miedo de que no se grabe el primer episodio. O sea, quedamos allá. A ver, eh... Supongo que tengo habilidades, ¿no? Sealed by the Order of City Watch. Mira, este es un tanque de... Mira la emperatriz. Se ve un poquillo mejor el DLC porque el DLC se... Se subió un año después de la serie del juego, me parece. Muévete rápidamente de un lugar a otro sin llamar la atención. Puedes moverte tanto en horizontal como en vertical y apuntar a las cornisas para trepar por ellas. El tiempo se detendrá si te paran mientras apunta. Incluso en mitad de un salto... Incluso en mitad de un salto. Eso te da tiempo para planificar una huida o realizar acciones increíbles. Como cambiar de dirección en el aire. ¿Eso es nuevo? Al hacerlo... Suelta todos los controles del movimiento, incluido barra espaciadora. Para detener el tiempo, suelta todos los controles del movimiento, incluido barra espaciadora. ¿Cómo? 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 No, pero esto es un guiño normal y corriente, ¿no? Ah, no. Este guiño... Para el tiempo. Si me muevo no se para, pero si me quedo quieto, se para el tiempo. Oh, ok, 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 ok. Me gusta. ¿Dónde tengo que ir? Es distinto, tío. Juga con Daud. ¿Puedo...? ¿Tengo un salto doble, no? Aquí no creo que haya un coleccionable. Daud, mi viejo amigo. Hacía mucho tiempo, pero has vuelto a captar mi interés. ¿Cómo pasan los años y caen los cuerpos? ¿Sabías que no hay más que ocho como tú en el mundo que llevan mi marca? Estoy aquí porque tienes razón. La emperatriz era diferente. Esta vez, no podrás desvanecerte sin más en las sombras. Ahora habrá consecuencias. Tu historia se acerca a su fin y ni siquiera tú podrás evitarlo. ¿Pero qué fin te acabarás buscando? Vengo a hacerte un último regalo, Daud. A ver. Es un misterio. Y empieza con un nombre. Delaila. ¿Y quién polla Delaila? Matadero Rothwild. Rey de los negocios. Buntry. Rothwild es un empresario despiadado dueño de un matadero y de una flota de ballenero. Entre ellos, el Delaila. Infíltrate en el matadero Rothwild y averigua qué hay detrás del nombre. Vale. Durante seis meses, la ciudad se retorció y cambió. Ya que pequeño son los subtítulos, ¿no? Durante seis meses, intenté olvidar lo que hice a la emperatriz y a su pequeña. Pero no lo podía olvidar. Debía plantearme qué hacer. Pero no tenía más que ese nombre. Delaila. ¿Quién era? ¿Enemiga? ¿O variada? Tuve noticias de mi segunda al mando, Billy Lerk. En una casa hecha de secretos, se le daba especialmente bien descubrirlos. Había un barco llamado Delaila, que cazaba ballenas, para Pandry y Rothwild. Un antiguo marinero que había prosperado. Ahora tenía un matadero y trataba a sus obreros como presos. Un barco llamado Delaila. Podía ser coincidencia. Pero no lo es. En Dangle, todo está siempre tan enredado como un nido de epíboras. ¿Vale? Eh, manda una... En la piel de Daud, puedes usar tu red de espías y mercaderes corruptos para adquirir equipos y mejorandad de cada misión. También puedes comprar favores especiales. ¿Qué cojones ha pasado aquí en mi mesa, tío? Perdoname. No sé. Puedes usar tu red... Vale, también puedes comprar favores especiales. Los favores afectan de distintas maneras a las misiones. Por ejemplo, te permitirán acceder al hijo de equipo o desvelarán información secreta. Me gusta esto. Es una nueva mecánica. ¿Cuánto dinero tenemos? Dos mil. Eh... De esto tenemos cinco, diez, tal. Eh... A ver, mejoras que tenemos aquí. Favores. Momento. La runa robada. ¿Esto qué es? Un trabajador sobornado perderá una runa que encontró en una caja llena de detalles de marfil destinada a la Academia de Filosofía Natural. La runa estará oculta en las cloacas que dan al río. Bueno, esto me lo puedo comprar todo, ¿no? Un trabajador sobornado desconectará el sistema de seguridad a las válvulas de la alfinería. Al usar las válvulas, no saltará la alarma. A ver, todo esto no lo vamos a comprar, ¿no? ¿O qué? Tengo dos mil monedas, ¿sabes lo que te quiero decir? Y el código de la caja fuerte también lo quiero. Vale, mejoras. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Vale, estas cosas son súper interesantes. El tema de los talismanes. Eh... Dame otro dato. Vale. Precisión de la ballesta de mano. Vale, esto lo necesitamos. Y el alcance también lo necesitamos. Vale, así vamos ahí de momento. Me he gastado todo el dinero, pero bueno. Eh... Sí, comenzar la misión. Aquí estamos, espérate. Me han dado aquí anotaciones. Eh... Evander y Roswell. Esto es lo que hemos leído antes. Interes material de Roswell. Descubre el secreto de Roswell. Vale. A ver qué poderes tenemos. El guiño este. El tipo se ha sido... Si no está en movimiento... Es que es la polla. Este movimiento es la polla. Vitalidad... Vale, esto es igual que... Eh... ¿Esto qué es? Comparte tus poderes con los asesinos aliados. En el nivel 1 los asesinos pueden beneficiarse de guiño y vitalidad. Pueden teletaportarse para aumentar la salud. En el nivel 2 pueden beneficiarse de tirar ralentí y asesino de la sombra. Con tirar los asesinos podrán tirar de los enemigos en combate. Cuando el poder ralentí está activado, los asesinos se moverán a velocidad normal. Con asesino de la sombra, los enemigos quedarán reducidos a ceniza. En lugar de dejar un cadáver. ¿Cuánto va costando todo esto? A ver, el próximo va a ser este, yo creo, ¿no? Porque invoca un asesino novato para que combata a tu lado. Esto puede estar bien. De todas formas... No, el primero va a ser yo creo que el guiño. Porque es lo que más vamos a usar. Vale. ¿Dónde cojones estamos? Aquí. Ah, tenemos un movimiento de este. Yo me quería salir del fujo, pero veo que sí. Tenemos... Movimiento no, en... Un momento. Ponme esto. Espérate, ¿otro dato? Gracias a tu soborno la arma ha sido desactivada y no soltarás si abres la pálvula de presión de la refinería, ¿vale? ¿Qué? ¿Estás aquí? Me aburría, así que empecé sin ti. Hemos elegido el día perfecto para venir. Hay una huelga en la fábrica. No me extraña. Rodwell lleva este lugar como una prisión. Los obreros no pueden ni entrar sin una ficha de asistencia. Al empezar la huelga, los carniceros confiscaron todas las fichas que pudieron. Han dado carta blanca a la guardia para usar la fuerza. Si te preguntas por qué quería huir de los barrios bajos, ya lo sabes. Habrá otras formas de entrar, seguro. No te importa que te acompañe, ¿no? Solo es por cuidar de un pobre viejo. ¿Y tú quién eres, la misera? Te he conseguido algo. Sé que haces colección. Estaré en los tejados si me necesitas. Una nueva runa. Me gusta. Creo que esto nos lo han dado para que básicamente compramos esto y es lo que vamos a hacer. Vale, la piel le ha dado invoca aliados para que combatan a tu lado. Mantén para apuntar hacia un lugar o un enemigo. Suelta para invocar a un asesino aliado. El asesino seleccionará al enemigo más cercano y atacará. Si ha apuntado a un enemigo, el asesino atacará primero a ese personaje y luego se dirigirá hacia otro enemigo cercano. Si cuando invocan, si no hay ningún enemigo cerca, permanecerá a tu lado en un momento y luego desaparecerá. Pero esto para el sigilo creo que no va a venir bien, ¿no? No la va. Y desapareció. Otra, otra. Es de los carenceros que siguen trabajando. Vale. Mirad qué paisaje, tío. Mirad el tema de la payena. Oye, se ve mejor el juego, ¿eh? Y con este tío, ¿qué queréis hagamos? Bueno, no me vaya a poder... Responder. ¿Tengo el corazón? Hostia, no tengo el corazón. Mirad la payena. Una ballena ahí, otra ballena. Es que es la leche el tema de la payena. Vamos a intentar matar a todo el mundo porque Daud era malo realmente. ¿Llego ahí? No llego. O sí, espérate. Ah, sí que llego, creo. Es que no lo sé. Creo que sí llego, ¿no, gente? Vale, vale. Cargamos partida, cargamos partida. No llegaba, no llegaba. No estoy... ¿Qué hora es? Me ha pasado un minuto. Chill. Y ahora... Vale. Voy a pensar que sí, ya hagamos. Pero tengo que mejorar el guiño. Y la ballesta, ¿por qué tengo la mano vacía? Vale, empezamos con los bugs. Vale. Vale. A esta acción no la tenemos que matar. Tenemos orden de confiscar las fichas, sin excepción. Porque este es un carnicero. A ver, es que ahora aparece aquí uno que me quiero ventilar. Ah, pues no, no aparece nadie aquí. Hostia, pues sí que aparece. Un libro. Eh, yo lo dejo para que lo leáis. Si hay alguno que yo lees, no. No me lo puedo creer. Fuera. Eh, Daud es bastante malo. O sea que... Lógicamente... Vamos a actuar como una persona mala. No tenemos... Sí que tenemos. Sí, pero no se verán enemigos, ¿no? Ah, pero mira, te he marcado a los talismanes. Un momento, un momento. Puede ser útil esto. Lo vimos. Tengo puesto el guiño. Por si acaso. Una carta. Espérate, ahora lo haremos. Bueno, no, vamos a ver ahora. Tenemos que eliminar las plagas de rata de las cloacas. Aparta esta caja de carne y conserva para echarle raticida. Cuando lo haya hecho, llévales al muelle para que bajemos a las cloacas. Capitán Galloway. ¿Dónde está aquí? Espera, 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 espera. Vamos a intentar hacerlo con su giro que Daud era un asesino muy sigiloso. ¡Hola! ¡Qué pasada! ¿Cómo se lo ha cargado? Han cambiado las animaciones. Me encanta. Vale, tenemos que buscar la manera de bajar ahí. Sin morir, me refiero. A ver, hemos echado un vistazo a la zona. Dime, por favor. Es que no lo sé si llego. Como han cambiado de color todo ahora. ¡Uh! Por este hombre sí tiene más sentido. Porque este hombre es un asesino despiadado. En plan, hace lo que nos gusta hacer. Estoy escuchando un talismán o una runa. Creo que para... Así, así se ve. Esta, tío, está muy guayísimo el tío. No tengo guayesta en la mano. A ver, esta peña... Venga, ahora lo vamos a dejar inconsciente. Que no nos molesta. Es que... Es porque... He cambiado un botón, o sea, literalmente. No voy a matarlo, o sea. Guardar un botón más otro. Hay aquí personas muertas. O sea, este carnicero... Me cargaba de matar a gente. Tupendo. De generar el maná un poco más rápido. Encactívalo. ¿Puedo? ¿Puedo? Creo que me la va a pegar si lo hago. Calma. ¿Cómo habita este tío? Pregunto. Espera, ¿por qué esto qué es? Ah, pensé que era un plano. Aquí no creo que haya nada más. No, fíjate. ¿Y tú quién eres? Es inútil preguntarme nada. Tienen mi ficha de asistencia. Ni siquiera puedo recoger mis cosas. Todo el que sabe algo está encerrado en el puerto. A ver. Debí estar con ellos. Bueno, este tío no parece que haya hecho nada malo, la verdad. Tío, no sé qué pasa que... Antes de comprobar el episodio, tío, del final... Y por alguna razón se oye como un ruidillo de fondo cuando hablo. Pero es cuando estoy grabando un juego. Porque cuando estoy grabando un juego que he hecho pruebas... Un montón de pruebas con el micro... No me pasa eso. O sea que no entiendo muy bien. ¿Cuál es el problema? Vale, es decir... Veo que tenemos aquí un pequeño problema. Que es, ¿cómo vamos a cruzar por aquí? Si el cambio de... Es que no tenemos de esto. Ah, bueno, esto cambia a esto. Tampoco va a ver. Ah, mira, 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 mira. Espera, espera, espera. Ah, no hay... Atención. En situación. Prefeste, no presentarse a trabajar en industrias consideradas de interés nacional... Ha sido declarado acto de traición por el Lord recente. Vale. Aquí. Y aquí. Ahora sí. Es que no quería gastar mucha manada, pero tío... ¿Apocamos a estar aquí perdiendo el tiempo? ¿Esto qué es? Página arrancada de un antiguo manuscrito. Escrito a base de gravatos. El ojo a vapor de una ballena recién muerta. Échalo a la olla. Horrible y sangrienta. Afligido, afligido. Cesa tu llanto. Descansa en el suelo de sangre y manto. Haz esto por mí, querido. Y te daré un regalo de cumpleaños. Doña Andrajo. Hostia, Doña Andrajo. ¿Doña Andrajo está aquí? Doña Andrajo ha anotado varias fórmulas y rituales para crear objetos de poder. ¿Cómo? ¿Cómo? La puedo matar a esta. ¿La habéis visto o qué me ha dado a la cien? ¿Cómo vas a matar a tu mano segunda o a tu mano derecha? ¿Cómo se llame eso? A ver, vamos a ir por aquí. Es que no quiero matar a esta peña, tío. A los carnizeros estos porque... No tienen pinta de ser malos. Quiero ver cómo dispara... Un arma que no tengo ni en la mano. Ah, no, espérate. Cuidado porque... Ah, vale. Es que es así. Le dan toda la cabeza, pero no sé por qué. Esa es yo, yo, cabeza. Ah, que aquí hay una persona. Que pete eso ahí y que haga ruido. Aquí hay una grabadora. Ah, escuchamos porque nos van al día aquí la de Dios. Eh, no teníamos la combinación de la caja fuerte por alguna parte. Combinación de la caja fuerte. Está ahí abajo. Vale, ahora vamos por ahí. Que para algo la ha comprado, ¿sabes? No es que esté bugueado. Es que esta es la ballesta, literalmente. La tiene en el brazo. A ver si tengo que matarlo a los carnizeros los mató. De hecho, creo que son hasta más. Se la llevó. Fuera. ¿Cuánta vida tienes, tío? Vamos a probar lo de... A este. Que vayan a por él. A ver. ¿Puede morir el asesino este? Oye, esto es un bug de Assassin's Creed Revelations, eh. No sé si habéis jugado Assassin's Creed, pero eso le llamar a los asesinos es igual. Vale. Espérate, vamos a pillar la... ¿Se ha escuchado ahí? Mira, amplificador compacto de... ¿Qué? Al comenzar la siguiente misión. Amplificador compacto de arco. Maldito gordo, quita. Por aquí. En cabeza, chaval. ¿Qué te pasa en la cabeza? Llave de la celda a los trabajadores. Esta mina se puede colocar en cualquier sitio de tonal. Le produce una fuerte descarga eléctrica que reduce la ceniza a tu enemigo. Sí, pero ¿pa' qué te la equipas? ¿Esto qué es? Señor Rothquare, estoy muy agradecido por poder usar su espacio y sus ballenas para mi estudio. Dunwall está en deuda con usted por su contribución a mi investigación. En vista de sus recientes dificultades, quiero regalarle uno de mis últimos dispositivos en tecnología defensiva. La mina fulminante. Está basada en el poste fulminante y ofrece una gran protección frente a los intrusos y aquellos que interfieran en otros planes. Estoy seguro de que el dispositivo le resultará muy útil. Tanto un Sokolov. Vale, ¿dónde está la nota de la combinación de la caja fuerte? Ah, que está dentro del edificio. Aquel. ¿Esto es un libro? Ah, esto lo hemos liado antes, ¿no puede ser? Ah, pues no. Eh, la llave está para qué cojones. A ver. Eh, mira, 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 mira. Mira, esto es aceite de ballena. De hecho, está como cayendo de aquí arriba, mira. Se ha escapado del depósito y está cayendo aquí aceite de ballena. Aceite de ballena procesado, mira. Out of order. Media ciudad ha muerto. No sobreviviremos tres meses más. A ver. Anton Sokolov ha donado mira fulminante a Bundry Rothwell. Este deja que Sokolov estudie a la ballena en el matadero y el filósofo natural en ocasiones le devuelve el favor diseñando prototipos de herramienta. ¿Puedo abrirle a esto? Ah, claro. Ya lo he hecho. Sí. Eh, sí, lo hemos apagado, ¿no? La tarjeta. Espero que reduzcas este lugar a felizas. Si ves a una mujer llamada Abigail Ames, ella sabrá qué hacer. Es una chica lista. Ok. Hemos apagado el arco, ¿verdad? Sería gracioso que no lo hayamos apagado y se coman una mierda. Vale, ¿dónde cojones está, tío, la combinación de la caja fuerte? Vale, ¿dónde está el cable de ahí? A ver. Ah, está ahí, hijo de perra. Mira. Eh, suelta. ¿Esto qué? Para cualquier aclaración o imposición consultada al procurador municipal. ¿Lo habrá? ¿Esto que me ha abierto? ¿Esto de aquí abajo, no? A ver, un momento. Primero necesitamos la... El código... 969. Nice. No sé si podremos subir por aquí. Eh, yo creo que no. O sí. No, no podemos... Tenemos que dar todo el vuelto. Bueno. Lo damos, no pasa nada. Es que encima como no tiene el salto doble este que tenía Corvo... Y yo pensando... Bueno, Corvo era el mejor asesino que él porque al final consiguió matarlo. A Dao, no sé si lo acordáis. Cuando el barrio ha negado. No lo ha negado. El episodio ese. Matamos a Dao. O sea que... Al final se demuestra quién era el mejor asesino. ¿Cuál es el código? Me diréis... ¿Cómo? ¿Se te ha olvidado o no? ¿Que a mí se me ha olvidado? Chaval. Vosotros estáis flipando. La verdad es que... La verdad es que me la he jugado. Hablando se me había olvidado. Pero por alguna razón no he recordado. Eh... Ficha de asistencia. Mira. Una ficha de asistencia. Eh... Virote explosivo. Vale. Una nueva cosa. No sé si... Vamos a las clavas acá, gente. Ya que hemos abierto el... Espérate. Aquí suena... Ah, mira, mira. Es un talimán de hueso. Entiendo que aquí se puede bajar, ¿no? Claro, esta es la puerta que hemos abierto. Vale, es que... Si no me van a matar. ¿Sabes lo que quiero decir? A ver, finaliza la visión que no veo. Ya morí. A ver. Eh... Tu salud máximo aumenta ligeramente. Uy, tan ligeramente ha subido un poquillo. Eh... Pues seguimos por aquí, ¿o qué? Es que no sé qué van a ver aquí. Entra al matadero. Vale. Vamos a entrar, ¿no? ¿Qué? Eh, vale. Vale. Vale, me parece brutal lo de que puedan matar a este NPC. Nada más como de verdad, ¿sabes? Mirad toda la sangre y todas las tripas, gente. Mira, ¿qué hace aquí un tiburón? Si es que se puede decir esto, tiburón. ¿Cómo se tiran por aquí la virgen? Ya os digo, la ambientación es brutal, tío, de este juego. No me digáis que no. Os lo dije en el... Al final del episodio último. Es el que yo se pagó mi crítica. Y considero, tío, que la ambientación de este juego es guapísima, la verdad. Mirad qué chulo, tío. ¡Ah, que está viva! La están desangrando. A la ballena. Vaya manera más miserable de morir. La han cargado uno. Está viva la ballena. Le están como chupando el aceite. Y la están desangrando, tío. Qué mal rollo. Hostia, espérate que este viene para acá. Vale, nadie se ha alertado. Espérate, 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 espérate. Me parece brutal, tío, el tema de la ballena. Miren la cabeza. Eso nos petará, ¿no? Vale. ¿Quién me ha visto? Despacho de Rockwilder, espérate un momento. Quiero ver la ballena. ¿Puedo verla? Hola, 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 hola. Ayúdame con este. Es que no sé cómo matarlo, ¿verdad? Vale, no puedo matarlo, tío. Equipo de... Eh, 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 puedo pillar esto. Te vamos a pillar esto que si no se me olvida. Ay, necesito el doble salto, tío. Puedo pillar esta mierda. Espera, espera, espera. Ay, ay, ay. ¿Puedo mirar ya la ballena, tío? Quiero mirarla. La... La tienen marcada. 8M1. Un poco de... De cosa, ¿no? La verdad, un poco yo de cosa. Me pica el hombro. Bueno, el trapecio, para ser más... Preciso. Mirad qué diente, chaval. Es que da hasta susto este plano, ¿eh, gente? Qué mal rollo de este juego, en verdad. Es como... Tiene un toque de algo que no sé qué es. Eh, he configurado este dispositivo para simular el sistema nervioso de la ballena, con la intención de prolongar las secreciones de aceite y extraer más cantidad del preciado líquido con cada captura. Por desgracia, el dispositivo puede conllevar la muerte intratre al animal si se emplea mucha potencia. Al llenar ambos depósitos y activar el dispositivo, todas las funciones vitales se detienen al instante. La ballena no sufre porque todo sucede muy rápido, pero se podrían obtener más beneficios si el animal viviese más tiempo. Antón Sokolov. Hostia. Con la suficiente carga eléctrica, la ballena capturada puede ser sacrificada al instante. Pues, vamos a intentar... Vamos a intentar ayudarla. Que me da pena. Es que le falta hasta un ojo, tío. Paranca de electrocutar ballenas. ¿Por qué no funciona esto? Ah, necesita aceite de ballena, espérate. Vamos a ayudarla, vamos a ayudarla, tío. A que tengo una muerte digna. Me da pena, en verdad. Toca, ¿eh? Una runita. Antón, hemos encontrado esto en el estómago de la presa 184 al procesarla. He visto muchas cosas raras dentro de una ballena, pero nunca algo así. Debe haberlo atragado en las profundidades. Debe haberlo atragado en las profundidades. Y creo que ahí lleva... Que lleva ahí bastante tiempo. No me preguntes cómo lo sé. Si tiene la más mínima idea sobre qué es, dímelo. Recuperamos uno en el mes del viento, pero no lo he visto. Y tampoco al hombre que lo encontró. BR. Vale, otra runita más. Es que amo a guardas porque quiero pillarme el guiño bueno. Vale, tengo que añadir un bidón más. Vamos a intentar ayudar a la ballena, tío. Le falta hasta un ojo. ¿Lo habéis visto, tío? Es muy realista el juego. Bueno. Es hora de descansar, pequeña. Bueno, grandullona. Nos vemos en la otra vida. Ahí está. Se acabó. Descansa en paz. Mirad, veis lo que os quiero decir que le falta un ojo. Ya se termina de sangrar. Pero bueno, ya está muerta. Creo que nos podemos subir aquí. No, de hecho, que tenemos que subir, ¿no? A ver si nos hemos dejado algo. Bueno, primero voy a comprobar que se esté grabando bien todo. Ok. Parece que sí. Bueno, espérate. Parece que sí, pero el audio... Vale. No sé qué tal he escuchado ahí de alto el juego. Ya miraré luego si tengo que hacer algún pequeño reajuste. Pero de momento... Lo tengo que dejar así porque no puedo... Vale. Un momento. ¿Aquí qué hay? Tiene un despacho con vista a la muerte de una ballena. Vale. Supongo. Oficina del matadero. Hay que otra runa. ¿Dónde? Hostia, que vale el código de esta caja fuerte. ¿Estará aquí? Rodgual, el silla de interrogatorio está instalada en la cámara frigorífica y es totalmente operativa. Hemos realizado algunas pruebas con varios trabajadores conflictivos y sueltan sus secretos rápidamente. Mueren después de cuatro sesiones. ¿Es todo tuyo cuando lo necesites? Granville, jefe de carnicero. Vale, parece que este tío no es muy buena gente, que digamos. En la zona de la cámara frigorífica hay una silla de interrogatorio improvisada usada para coccionar a los trabajadores y descubrir sus secretos. Vale. Si no han dado esto como anotación es porque... Busca los ingredientes para completar la receta de Doña Andrajo. ¿Cuál es la receta de Doña Andrajo? Espérate un momento. Receta de Doña Andrajo. El ojo vavor de una ballena recién muerta. Échalo a la olla. Horrible y sangrienta. Afligido, afligido. Cesa tu llanto. Descansa en el suelo de sangre en manto. El ojo vavor de una ballena recién muerta. Puede ser que sea eso por lo que... A ver, vamos a poner esto. ¿Qué canción más triste entona el viejo coloso? Las ballenas no afectan a esos. No, señor. Dudo siquiera que tengan corazón. Pero por el forastero creo que aún tengo uno pequeño, aunque marchito y ennegrecido. Sí. Cántame una nana mientras bebo. Canta. Madre mía, qué tío más raro. Señor Rowey, mis pesquisas sobre Abigail Ames no han dado resultado. No tiene ningún ser cercano que podamos utilizarla. A veces llevó a su madre y a su hermana. Su padre murió en un ballenero de tu predecesor hace unos diez años. Tampoco he descubierto ningún secreto con el que podamos chantajearla. Parece ser tan devota como un decano. No me sorprende porque ha rechazado todos los chantajes que ha recibido. No creo que tenga una agenda oculta. Parece que realmente vela por los intereses de los trabajadores. Por las entrevistas que ha realizado a los trabajadores parece que los tiene a su servicio. Están dispuestos a hacer lo que diga y tienen fe ciega en ella. Si algo le pasase, por ejemplo un accidente, creo que se suplivarían. Seguiré buscando información sobre ella, pero mientras tanto es mejor que la dejemos tranquila. Quizás valga la pena tener en cuenta alguna de sus reformas. Sé que no es lo que desea, pero nos permitirá ganar tiempo y hacer que vuelvan los trabajadores. Los carniceros carecen de la habilidad necesaria para mantener el lugar en funcionamiento. A su servicio, G. Vale, ahí hay una nota. Pero vamos primero a pillar el tema de... El ojo de ballena, que no sé si lo vamos a pillar. Gente. Sí que lo podemos pillar. Coloca el ojo de ballena en la olla. ¿En qué olla? ¿En qué olla, chavala? Coloca el ojo de ballena en la olla. Espérate, es que me lo han dado aquí. ¿Dónde está esto? En la olla. Claro, pero si no me dicen de la olla hasta la olla. ¿Era por aquí? ¿O más adelante? ¿Y si me pongo esto? ¿Lo veré? No tengo ni idea, la verdad. Esto por si lo queréis leer. Ah, puede ser aquí. Espérate un momento. Ah, es que puedo coger una cabeza. ¿Puedo colocar aquí? Sí, pero no se pueden tirar objetos, ¿verdad? Llavero. Espera, mejora. No, artilugio. Munición. ¿Dónde está el ojo de ballena que hemos pillado? ¿Cómo se...? Esto es la olla, 100%. No sé, como... ¿Por aquí abajo? ¿Se puede ir? Es que me gustaría saber lo que tengo que gastar, la verdad. Un ojo de ballena en la olla. A ver, yo lo único que veo que parece que una olla es esto. Pero como no me lo marcan... Coloca la ojo de ballena en la olla. Es que es tan ambiguo, tío, esto. O sea, yo esto lo veo como una olla. ¿Por qué se oyen como rata? Comiéndose un cadáver, efectivamente. ¿Será más adelante? Puede ser que sea más adelante, ¿no? Yo no sé si llego ahí arriba. Me he equivocado de botón, me cago. No llegamos, no llegamos. A ver, cancelame esto, por favor. Estoy muy nervioso. Y el código de esta mierda, ¿cuál será? ¿Será el código de la ballena este que tenía aquí? 8M1. 8M1. Otra vez me he equivocado, tío. A ver si hay por aquí alguna olla. No tengo nada para... Eh, no quiero tirarme todavía. Ahí. Ahí, hostia. Lo he fallado. Casi lo fallo, eh. A ver. Y la contraseña de... De esto tampoco es de esta, eh. A ver si veo que ahora nos encontramos. Miro yo fuera de cámara, ¿cómo se hace? Hago un corte. Pero primero... Espera, 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 espera. Consigue la runa de un túnel de mantenimiento dentro del matadero. Consigue la runa de un túnel de mantenimiento dentro del matadero, tío. Oye, ¿y por qué son tan ambiguas las... Ah, runa estraviada. ¿Puedo matar a este tío? Ah, no, interroga. No te molestes. No eres el primer topo suyo que atrapo. ¿Qué pasó, Abigail? Confiaba en ti. Raciones extras de elixir, bolsas de dinero como prima... Pero vas a descubrir que mi generosidad es ese contrapo... A ver, lo vamos a dejar noqueado. ¿Por qué? Quiero ver que nos pueda contar. Sí, interrogatorio. Porque claro que lo hiciste a drede. Os digo, el informe de lesiones. Se han producido cinco lesiones a lo largo de una semana, de las cuales dos han concluido un fallecimiento. Vale, ¿dónde tenemos que poner a este hombre? Ostras, está lejillos, eh. Pero bueno, vamos a comer todo esto. Manifiesto de carga. Toda la mercancía destinada a Samara Tibia ha sido aprobada. Por favor, reentrase en la carga hasta el momento de partir. Hay que preparar una entrega especial para la encargada Aims. Pero ha sido arrestada y la mercancía está suspendida de momento. Si el paquete especial no está preparado al atardecer, puede partir a la hora programada y se harán otros planes. Recuerde, solo los miembros de la tripulación autorizados pueden manipular esta mercancía tan delicada. Oficial de Marina Williamina... 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 Boward. ¿Vale? Esto es una pista. Una caja vacía equipada para llevar a alguien vivo. Va a ser enviada pronto. Manda una pista. Eso significa que podemos hacer algo. Eh... ¿Esta mujer no ha sido o qué? No sé. Eh... Vamos a llevarnos a este tío. A la sala de interrogatorio. ¿Se puede bajar por aquí? Sí que se puede, eh. Llave de la oficina de registro. A ver, dame esto. Report, employee. Esto se tiene pinta de ser una olla, gente. Vamos a dejar a este tío aquí. Fuera. ¿Qué tal apareció ese movimiento? Ale. ¿Qué ha aparecido? Puede ser que sea aquí donde tengamos que... ...dejar el ojo de ballena. No sé. Mira la vez que ha sido. Esto también parece en olla, eh. Yo es que ya no sé cazar. A ver, aquí. Es que igual no son estos, oye. Si estos son estos de aceite. ¡Eh! Flujo de aceite de ballena. Se necesita la llave de la válvula. Vale, vamos primero un momento a limpiar la zona esta. Ah, pero que estos de aquí... ¿Dónde estamos yendo exactamente aquí? ¿Dónde va esto, tío? ¡Ostras! Podríamos haber saltado de esta zona entera. Va a la zona del desangrado. Vamos, por donde vamos, por donde vamos, por nío. Básicamente. Estoy escuchando también otra runa por aquí. Otra limán, no sé qué es. Está un poquillo lejos, tío, la zona de interrogatorio, eh. Es más, no sé ni si... ¿Se puede abrir esto? Sí, sí. Me voy. Me voy. ¿Dónde? Eh, ¿dónde estamos yendo, gente? Ah, mira, la runa estraviada está aquí. Vale, tenemos que hacerle doña andrajo, tío. Para que no tenga... Otra, seguramente otra runa más. Tu interrogatorio es aquí. ¿Se podrá llevar por aquí, ah? Ahí está. Ok. Ok, ok. Salida principal. Vale, ¿dónde está la sala de interrogatorio? Si lo queréis leer. Calma, calma, calma. Aquí está la cámara de interrogatorio. Vamos a cerrar esto para no hacer ruido. Esto. He leído diafragma por ahí o ha sido cosa mía. ¿Y esto dónde va? Ah, vale, que es la misma puerta. Mira, 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 mira. Yo sé qué es esto. Una silla de interrogatorio improvisada. Rodwell la usará para coaccionar a sus empleados. Sí, sí, es esto, 100%. Firmas de trabajadores. Yo, el abajo firmado, acepto renunciar a afiliarme a un sindicato. Acepto hablar de tales asuntos y acepto informar de cualquier compañero que simpatice con los sindicatos. Por lo presente, también acepto que cualquier queja debe ser tratada con Bandry Rottweil y su equipo de manera justa y abierta. Harper, Mouser, Manderley, Proctor, Spiner, Cranston... Mmm, vale. Mira. La rata. Perfecto. ¿Puedes coger esto? Gracias. ¿Esto qué es? Munición. Eso es comida, en verdad. También lo vamos a pillar. Vamos a pillar ahora sí que sí a Rockwell. Y lo vamos a traer... ¿Cómo lo he visto, eh? Ah, es que me ha pillado justo de frente, ¿sabes? Venga, vamos a traernoslo. Y aquí hay otra persona inconsciente. ¿Dónde está? Me da ni idea. Lo malo es que está un pelín lejos y vamos a tardar un ratillo en traernoslo. Pero creo que podemos usar el guiño. Y tengo que descubrir el tema de la olla. ¿Cómo va? Es que mira lo lento que voy, ¿sabes? Lo bueno es que puedo... ...usar esto. Es que tengo que mejorar el guiño, tío. Es que llega muy cerca. Meatlocker. Vamos a interrogarlo. A este hombre. Eso es. Vamos a divertirnos. Como dice nuestra compañera. Empezar interrogatorio. ¿Qué quieres saber que merezca contrariar a alguien como yo? Quiero saber de un barco llamado Delilah. ¿De dónde sale el nombre? A donde, tu saliva. Vale, pues nada. Vamos a darle la primera descarga. ¿Quién es Delilah? ¿Crees que entregaré a un amigo el primer cosquilleo? Esa es la clase de cosa por la que bajo a tu hermana en el Golden Cat. Te haré pasar por tu propia fábrica. A ver si sacamos aceite de tus grasas. Vamos allá. Así, vamos a ver. Creo que ahí está la clave. El procurador Timms. El procurador Timms. Construyó ese barco en su honor y mucho más. Le dio la mitad de su fortuna. Luego, le entró miedo. Vino asustado. Un tipo así, asustado. Quería deshacerse del barco y yo necesitaba un socio. Así que llegamos a un acuerdo. Quería cambiarle el nombre. Ojalá lo hubiera hecho. Vale. Me ha dado un trofeo. No, no. Voy a hacerlo en la caja. Vamos a llevarlo a la caja, sí. Pistas de la misión actualizadas. ¿Qué más han actualizado? El procurador Arnold Timms bautizó a un nuevo ballenero con el nombre de una pintura llamada de la isla. De la que quedó prendado. Luego, tras un ataque de pánico, la echó de su vida y rompió todo vínculo con ella. No sé lo que van a atacar con él, pero espero que sufra. Ah, no. Está aquí. Espera, espera, espera. ¿Esto qué es? Mina fulminante. Podríamos usarla, en verdad. A ver, eh... Espera, te vamos a dejarlo aquí de un momento. Vale. ¡Pam! Al suelo. Ok. Vale, ¿dónde está esa caja? Espera, dame un segundo. Vamos a probar la mina fulminante esta. Ven, ven. Ahí está. Gracias. Salida principal. Salida de las cloacas. A ver, me niego a creer que esto sea lo último. Una caja. Vamos a ponernos el guiño un momento. Una caja, una caja, una caja que necesitamos para... A ver, vamos a leer los objetivos un momento. Uy, ¿cuánto tiempo llevamos de vídeo? Vale. Ya sabéis que los episodios van a ser de una hora. Tampoco me quiero alargar mucho más. Escapa de materia de Rockwell. Tarea optativa. Esto está completado, ¿verdad? Bueno, lo del Doña Andrajo no. Lleva a Bundry, Rockwell y al contenedor. ¿Por qué no sé dónde están? No me marcan las cosas. ¿A qué contenedor? ¿A este? Vean los tiburones aquí colgando. Ah, que sí. Mueven cuando... Ah, no. Ha sido cosa mía. No sé si será... Tiene que ser esto de aquí, ¿verdad? Gente. Vamos a traerlo aquí, a ver. Tiene que ser eso de ahí atrás. Nuestra. No creo que sea... Y tengo que buscar la olla. Bueno. Salida principal... Ah, mira, caja de mercancía, cojones. Si me la marca ahí arriba. ¿Y cómo se sube ahí? Exit. Out of order. ¿Cómo se sube aquí? O sea... Que no sea con el guiño me refiero, porque... Con el guiño no podemos subir, ¿no? O sí. Ahora sí que podamos subir. Pensaba yo que no. ¿Dónde está la caja de mercancía? Ah, mira. Tiene el tamaño perfecto. Vale. Ahí ya va. No sé qué va a hacer eso, pero bueno. Objetivo neutralizado. ¿Y esto dónde va? ¿Por qué me da a mí que ahí va a haber algo? Ah, pues no hay nada. Vale. Objetivo, perdón. Objetivo que nos falta. Porque igual hago un corte. Escapa de la zona de los mataderos. Busca la receta de Doña Andrajo. ¿Sabéis qué? No vamos a hacer ningún corte. Voy a mirar en el móvil que tardo menos. Y así lo vamos a hacer mientras... Lo busco mientras... La receta de Doña Andrajo. Mira, lo primero que me sale en YouTube. Mira, este minuto dura 1.53. A ver. Así os muestro cómo se consigue. La receta está en el balcón donde encontramos, ¿vale? Sí, esta receta ya la hemos... Esto ya la hemos pillado nosotros. Vamos a ponerlo a 1.75 de velocidad. Ok. Vale. ¿Qué está pasando? Carta de Tarot del mundo. Hostia, gente. Nos hemos saltado una cosa. Nos hemos saltado una cosa. A la segunda zona. Planta baja del palacio. Ah, vale. Perdón. Es que está la misión 2. Ya decía yo. Digo, ¿qué análisis es esto? Misión 1. Perdóname, perdóname, perdóname. Ya decía yo. Digo, ¿qué palacio? ¿De qué está hablando este tío ahora? Claro. Esto sí me cuadra más. Eh, vale. Vale, ¿y eso dónde está la olla? Pillamos eso, tal. Vale. Eh, corto de gente que no quiero tener aquí esperando como un tonto. Un momento, nos vemos. Gente. Lo tengo todo listo. Primero. ¿Dónde estoy? Vale. Necesitamos abrir la caja fuerte. Y tengo la combinación. De hecho, creo que la hemos cogido. Y no lo hemos mirado. Este es el código. Se han producido 5 lesiones a lo largo de una semana de las cuales se han conducido con 2 fallecimientos. 5, 1, 2. Ese es el código. Eh, sí. Es un poco, un poco enrevisado, la verdad. Deducí eso. Pero bueno, es verdad que la nota esa era como muy rara, ¿no? Como dos líneas para contarme eso. O sea, what the fuck. Eh, y también se la receta de Doña Andrajo ya. No preocuparse. Sé lo que tengo que hacer. Vale. Pues subimos aquí arriba. Y. Eso estaba por aquí, ¿verdad? La caja fuerte. Aquí. Es que está muy lejos la esta. 5, 1, 2. Y a un talismán. No es ni siquiera una runa. Eh, caída letal te da un poco de salud. Ok. Eh. Eh. Y esto no sé lo que hace, la verdad. Ah, o sea, que esto es para. Ok. Casi muero. Pero vale. Ahí. Nos vamos de aquí. Podríamos salir por la sala principal, pero bueno, me da igual. Calimos por aquí. Y ya está. Ok. Eh. Era aquí, ¿no? Sí. Eh, ir al patrillo del matadero. Vale. Pues tenemos que. Para conseguir esa runa. Que por cierto. Olla de Doña Andrajo. A ver, sube. Cago en la leche, tío. Tenemos que subir arriba a la olla. Pues es que la marca pensaba yo que no. Aquí. Ah, eso fue con dos capé. Eso lo echáis aquí. Y ahora. Necesitamos el cadáver de un afligido, ¿verdad? Según, eh. A ver. La receta de Doña Andrajo. Sí, eso era el cadáver de un afligido. Creo que necesito. Y eso se encuentra. Aquí. Darme un segundo. Venís por aquí. Está un poco lejos, lo sé, pero. Y es un poco coñazo. Sobre todo. Pero venís por aquí. Aquí. Y aquí tenéis el cadáver de un afligido. Eh. Porque hay aquí un barco. Claro. ¿Comida? Vaya tontería, ¿no? Hay aquí cosas. Espérate. Mira. Moneda. No me lo puedo creer, tío. Dime que puedo cargar. He tirado sin querer el cadáver, tío. Soy retrasado mental. Es que soy tonto, tío. Madre mía, ¿en serio? No pasa nada. No pasa nada, gente. Tranquilos. Ahí está. Es que, tío. Tengo unas cosas yo, tío. Pero la mala suerte que tengo, en plan, de tirar justo el cadáver, ¿sabes? Y encima que es el único que hay. En todo el mapa. Que un poco... Es ya un poco de... De tocamiento de nariz. Vamos a hacer un guardado rápido aquí. Y ya recoger esto. Antes de... Antes de nada, ¿sabes? Ahora pillamos el cadáver del que el cabeza aumenta. Vida. Vale. Dame esto. Dame... Pam. Es que va muy lento, tío. Vamos. Vamos. Aquí. Espérate que no funciona así, ¿no? Vale, no se puede subir por aquí. Tengo que buscar alguna manera en plan... Ah, espérate, espérate. ¿Llego aquí? Yo creo que sí, ¿eh? Vale, no llego. ¿Cómo subimos entonces, tío? A ver, por aquí. Bien. Ahí. Y ahora esto aquí. Ahí está. Bien. ¿Y qué es lo que tenemos? No, nos falta una, nos falta una, nos falta una. Bueno, no pasa... No sé si nos habremos saltado. Es que, como no nos amamos, no tenemos corazón de ese. Fuera. Ahí te quedas tú con tu bomba. Fuera. Bien. Listo. La habían pillado, tío. A la... A la... A la chiquilla esta. Billy Clark se llama. ¿Cómo he dicho que se llama? Espérate. Billy Lark, perdón. Espérate, vamos a quitar a nuestro que la podemos matar. Sin caras. Gracias. Vámonos. Tal vez traigan a los abuesos. Sí, a bueno, a bueno. Ya sé que está durando mal episodio, déjame ahora. Pero es que quiero terminar esta misión antes de irme. Creo que no hemos sal... No hemos tenido que saltar algo, o sea... Es que si no, no... No entiendo. ¿Qué más puede pasar ahora? Desde luego. Eso creo. La cagué. Uf. Pensaba que la había cagado. A ver. Espérate un momento. Ahora sí. Nos vamos. Aún no entiendo por qué dejaste ir al guardaespaldas de la emperatriz. Y ahora Rodwell descansa en una caja. ¿Qué te pasa? El procurador Tims vive en el barrio jurídico. Lo conozco muy bien. Por lo que sé, la familia Tims está casi sumida en una guerra interna. Habla con su sobrina Talia si puedes. Debería acompañarte cuando vayas. Hoy en día, esos ricos charados compran mucha tecnología de seguridad de Sócolo. Para los afligidos y saqueadores. Podría serte útil. Lo que sería muy curioso, tío. Que al final, Daud. Tiene un asesino desdipadado como es. Se convierte en una buena persona. Y al final. Tía. Corvo el que lo mata. Que es lo que pasa. Si habéis visto la campaña principal. Pero sería como muy irónico, ¿no? En plan. Corvo el al bueno. Se convierte en malo. Y mata al que. Al malo que se ha transformado en bueno. Podríamos intentar hacer un Daud bueno. Ojo, eh. Ojo con lo que os digo, eh. Eh. ¿Qué edad de qué es? Todavía no. Ah, vale. Espérate. ¿Estás listo? Eh. Sí, vamos a marchar, ¿no? Marcha. No hemos tenido que saltar. Efectivamente. Dos runas y dos. Y hay un montón de monedas. Oye, no hemos tenido que saltar alguna zona, eh. Eh. 27 personas. Ha matado a una ballena capturada. Ha enviado a Buntry en una isla lejana. Ha librado a los trabajadores detenidos. Ha completado la receta de Doña Andrajo. Y ha saqueado la caja fuerte del oficial de la guardia. Vale. Bueno, vamos a dejar aquí el episodio. Bueno, vamos a darle a continuar para que... Es que ahora si yo le doy a continuar, se me... Va a continuar la historia. Creo. Cuando era joven, Delilah había sido aprendiz de panadera en Dunwell Tower. Años más tarde, pintora en el círculo de Sokolov. El procurador Arnold Dines le pagaba por pintar retratos. A él lo conocía. Un noble. Nacido rico. Que ahora hacía una segunda fortuna. Embargando bienes de víctimas de la peste. Para el Lord Regente. Pero el procurador Dinesh también libraba una guerra privada con su sobrina. Relacionada con la fortuna familiar. Seguro que Lerke tenía razón. Debíamos hablar primero con la sobrina. Podíamos aprovechar su disputa con el procurador. Envié un mensaje a la sobrina del procurador. Y afirmó tener información sobre Delilah. Que nadie más tenía. Pero eso tenía un precio. No me sorprendió. Me reuní con ella. Vale. ¿Esto qué es? Nuevas mejoras disponibles. Lo que pasa es que hemos consumido muy poca pasta. Ya ves. Estamos fatal, tío. Entregar de runas. Vale. Esto me parece bien. Entrega de aceite de ballena. ¿Y yo para qué quiero esto? No lo sé. Pero voy a comprarme el pavo. Igualmente. Porque tiene que significar algo. Capacidad de virotes puede estar bien. Esto que son todo capacidad. Pues capacidad de virotes podemos ponerlo. Vale. Y así vamos. Espérate. ¿Cuántas monedas tenemos? Vamos a pillar unos cuantos de estos. Vale. Ahora sí. Voy a dejar aquí la misión. Completa todos los favores del puñal de Downwall. Ah, perdón. Compra todos los favores. Vale. Oye. ¿Son solo dos misiones? Me parece más corto el DLC de lo que esperaba. Bueno gente. Espero que os haya gustado este primer episodio del DLC. Y nos vemos mañana en el próximo. Hasta la próxima gente. Chao, chao.